Nada, es el día, el 3 de octubre se festeja el Día de la Odontología Latinoamericana, así que es un día, nada, que se festeja nuestra profesión, es un día de festejo para nosotros. Hay que elegir y amar esta profesión, ¿no? Sí, claro. Así que nosotros desde el Día, desde el Colegio Odontólogo, saludamos a todos los odontólogos, los matriculados de la provincia a través de las redes sociales. Así que bueno, nada, feliz día para todos los colegas. Bueno, este saludo se está dando en un marco de tranquilidad en cuanto a la cuestión laboral. Hoy por hoy los números, uno podría decir, cierran. ¿Cómo está la situación dentro de la odontología? La situación es como hablamos hace unos meses atrás, está complicada la atención a través de la seguridad social. Bueno, más aún después de las elecciones, más aún después de lo que pasa con todas las obras sociales y prepagas en la parte médica, que es conocido con el cobro extra del plus. Bueno, como quieran llamarlo. Así que nada, se hizo una nueva propuesta a toda la seguridad social y aún no fue aceptado esos nuevos aranceles a partir del primero de octubre por la gran mayoría. Así que sigue la atención en forma particular que le asegura al profesional, bueno, poner el precio de su trabajo. El colegio trabaja sobre un arancel mínimo, que no es obligatorio, pero es un arancel mínimo de referencia que asegura una odontología moderna, eficaz y de calidad. Con respecto a los próximos meses, ¿qué te imaginás que puede llegar a pasar si es que hay una imaginación positiva a la hora de poder llegar a algún tipo de acuerdo? Yo siempre digo lo mismo, ojalá que se llegue a algún tipo de acuerdo, porque en definitiva en el medio están los pacientes, que es por el que nosotros trabajamos. ¿Qué puede pasar, la verdad, con el escenario económico? No lo sé. ¿Qué puede pasar con el tema del dólar? No lo sé. ¿Qué puede pasar con la actitud que tomen las empresas de cobertura de medicina prepaga y las obras sociales? Porque en realidad deberían, yo creo que es mucho más fácil asegurarle al afiliado aunque sea una parte de la cobertura y que el resto blanqueado, digamos, sobre un valor establecido entre el colegio de odontólogos y el sistema de seguridad social se establezca y el paciente sepa lo que te va a ir a pagar, como ocurre en la farmacia y en un montón de partes de la parte médica. Ojalá se solucione.